¿Qué hubo, gaviota? Hola, Román. Qué milagro verte por aquí. Y de lo más cambiada. ¿Le parece? Se ve que te fue bien por aquellos rumbos. ¿Será? Mira, ¿verdad? Pues... Yo no esperaba que volvieras. ¿Te sabe? Aquí estoy. Nunca he faltado a una cosecha. Eso sí. Bueno, llegué un poquito retrasada, pero aquí estoy. ¿Y estuvieron de fiesta los patrones? Pues... Pues sí. ¿Y con motivo de qué o qué? Mira, gaviota. No sé cómo te va a caer la noticia. ¿Qué noticia, Román? Pues... Pues mira, ayer... Ayer el joven Rodrigo se casó. Ayer por la tarde el patrón se casó con una señorita de la ciudad. La fiesta duró hasta el amanecer. Todo fue muy de repente. Apenas hace unos días nos enteramos que se casaba. ¿Por qué, Román? ¿Por qué? Todo nos cayó de sorpresa. Andaba con el genio Alevestral. ¿Y cómo preguntarle qué había pasado entre ustedes? Meses después del fallecimiento del patrón don Felipe y la señora Constanza. ¿Y mamá está trabajando? No. Clarita no ha aparecido por aquí. Y yo llegué a pensar que te había seguido. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Y yo le mandé dos cartas aquí, Román. Sí, sí. Ella se dio sus vueltas. La última vez que vino se las entregué. Fue cuando me dijo que se jalaba para la cosecha de Rábalo. Y que comenzaba a encontrarte aquí como habían quedado. Tengo que buscar a mi mamá, Román. Tengo que buscar a mi mamá. Por favor, tienes que decirme. El problema es que ya no tengo nada de dinero. Gracias. Por eso cuenta conmigo, Gaviota. No, 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 Román. No, yo no quiero dinero. Yo no quiero nada. Tengo que encontrar a mi mamá. Gaviota. Toma, agárralos. Estamos en plena cosecha. Tómalos como un adelanto de tu sueldo. Ándale. ¿Qué sueldo la mía? Ahora tengo que trabajar para Rodrigo Montalvo. Hoy no habrá pretexto, mi amor. ¿Dónde puede estar mi mamá, Román? ¿Por qué no llegó? No, cálmate, Gaviota. Con el favor de Dios va a llegar. Mira, ven. Vamos adentro para que te acomodes y descanses. Es que yo no voy a descansar hasta que no tenga razón de mi mamá, Román. Vamos a hacer una cosa, Gaviota. Te prometo que si Clarita no llega en la noche, te acompaño a buscarla hasta que la encontremos. Román, usted no le puede decir a él que yo regrese. Júreme que no se lo va a decir. Júremelo, Román. Te lo juro, Gaviota.